Nacerá Y aún verás que el sol que calienta nacerá Ya verás una más en el rojo que nos ayudará a volar Ya verás Nacerá y con ella aprenderemos a correr sobre el mar Ya verás como todo día de repente brillará Ya verás Más el da, más el da, más el da nacera Más el da, más el da, más el da nacera Más el da, más el da, más el da nacera Más el da, más el da, más el da nacera Gracias por ver el video.